Vladimir Palomino Batista, alias Danielito, fue dejado en libertad anoche por un juez de la República, a pesar de haber sido capturado con panfletos amenazantes de muerte de las autodefensas gaitanistas de Colombia en la zona de Betulia y de tener antecedentes por concierto para delinquir con fines de extorsión y homicidio. Alias Danielito sería el responsable de los asesinatos del carabinero de la Policía Nacional, Albert Enrique Zapata Mesa, hecho ocurrido en el barrio Vallejo de Cincelejo el 4 de agosto del año 2016. Asimismo, de Jean Alberto Zavala Montes, en el barrio La Vega, un joven quien presentaba problemas mentales, al parecer continuará vinculado al proceso.